¡Suscríbete! Carabalí en la mano y congo en los pies Carabalí en la mano, congo en los pies Esta negra vive en Mayagüez Suéname el yugá, báilame el yugá Carabalí en la mano y congo en los pies Con mi pelo rizo yo te cantaré, yo vengo del congo Suéname el yugá, báilame el yugá Carabalí en la mano y congo en los pies Carabalí en la mano, congo en los pies Esta negra vive en Mayagüez Suéname el yugá, báilame el yugá Carabalí en la mano y congo en los pies Con mi cara negra yo te cantaré, yo vengo del congo Suéname el yugá, báilame el yugá Carabalí en la mano y congo en los pies Carabalí en la mano, congo en los pies Esta negra vive en Mayagüez Suéname el yugá, báilame el yugá Carabalí en la mano y congo en los pies Carabalí en la mano, congo en los pies Carabalí en la mano, congo en los pies Carabalí en la mano y congo en los pies Carabalí en la mano y congo en los pies Esta negra no es de aquí Carabalí congo Vida como yo lo bailo Carabalí congo Lo bailo así Carabalí congo Congo, carabalí Congo, carabalí Carabalí congo Mira como él lo toca Carabalí congo Lo toca así Carabalí congo Lo baila así Carabalí congo Loco casi, Carabalicongo, Carabalicongo 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 Viste como yo lo bailo, Carabalicongo Lo bailo así, Carabalicongo Le canto así, Carabalicongo Le tocó así, Carabalicongo Combo, Carabalicongo Combo, Carabalicongo 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 Carabalicongo